¿Le tienes miedo a los cambios en tu vida? Imagina esto, ¿qué pasaría si colocas tus manos sobre el fuego y las dejas ahí por un momento? ¿Empezarías a sentir un gran dolor? ¿Te empezaría a quemar las palmas de las manos? Y tu principal reacción sería quitar las manos inmediatamente del fuego. ¿Por qué? Porque te está lastimando esa situación en la que te encuentras. Lo mismo sucede en nuestras propias vidas. A veces nos encontramos en situaciones difíciles, situaciones dolorosas, de las cuales a veces no sabemos cómo salir. Lo importante es que ese dolor que sientes por vivir esa situación es la principal motivación que te va a impulsar a salir de ellos. Hay gente que vive situaciones muy difíciles en su vida, pero no se atreven a hacer cambios. Le tienen miedo al cambio, no quieren hacer transformaciones en su vida. Y déjame decirte que el cambio es necesario en todo momento. Si analizas la naturaleza, todo lo que nos rodea, todo está en constante movimiento, en constantes cambios. Y si tú no te atreves a cambiar, tu vida se va a estancar, vas a caer en una situación de la cual después no vas a poder salir de ahí. La única manera de mejorar y trascender tu vida es cambiando. Y si en este momento no sientes suficiente motivación para cambiar en tu vida, si en este momento no sientes suficiente dolor, no vas a poder cambiar. Es necesario a veces que vivamos una situación extremadamente difícil en nuestra vida, una situación dolorosa, alguna enfermedad grave, algún accidente. De ahí es de donde se han derivado algunos de los cambios más importantes en las personas. Muchas de las personas más exitosas han llegado a ser exitosas precisamente porque cayeron hasta lo más profundo. Se fueron a la quiebra en sus negocios, perdieron a su familia. Pero sin embargo, de ahí se agarraron para hacer esa transformación. Así que no le temas al cambio. No le temas a la transformación en tu vida. La queja es un indicio de que necesitas cambiar algo. Si tú te descubres a ti mismo quejándote, pregúntate, qué es aquello con lo que no estoy a gusto en mi vida, qué es aquello que no me tiene satisfecho y qué puedo hacer para mejorarlo. Así que te invito a que no le tengas miedo al cambio y hagas una transformación en tu vida. Sobre todo, convierte toda queja en acción y notarás cómo cambias tu vida. Mi nombre es Víctor Toscano y te veo la siguiente semana en mi próximo video. Gracias.